En breve, pues se sostenra este encuentro con el presidente delgado de Venezuela. Los está tapando. Bueno, permiso. Los está tapando. Los está tapando. Listo, después, ya, 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 ya se puede. Bueno, ustedes llegan todos estos casos. Pueden apreciar el doncio de los ingresos de la ley. Derecha humana. A la ley, a la ley. 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 Se va a reunir. Encargado de la República y presidente de la sociedad nacional. Juan Juan Juan. A la ley. En estos momentos, pues, en un homenaje al Luz del Libertador. De parte de los candidatos parlamentarios. A la ley. 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 En el Palacio Federal Legislativo. Recibida por los diputados a la Asamblea Nacional. En medio de esta visita. Se prevé, entonces, que se tenga un encuentro en el despacho del presidente del Parlamento. de la alta coalición de los humanos para confiscar el insisto, pues, la situación de no suveneciar. Se van, entonces, las escalinadas.